Bienvenidos a la Universidad Continental. Mi nombre es David Darío Belirrojas, encargado en la asignatura de Sistemas de Información Gerencial. Como introducción a nuestro curso, desarrollaremos y veremos la importancia que tienen los datos, la información en las organizaciones y cómo éstas pueden ayudarnos a tomar decisiones para así lograr ventajas competitivas. El resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, nosotros estaremos en capacidad de reconocer diferentes herramientas de software que ayudarán a las organizaciones a mejorar el rendimiento en la toma de decisiones. De esta manera, ustedes estarán en la capacidad de utilizar estas herramientas e implementarlas en cualquier organización. Nuestro curso está dividido en tres unidades. Como ustedes pueden ver, en la unidad número uno, hablamos acerca de la organización, administración y la empresa. En la unidad número dos, hablaremos acerca de las nuevas tendencias telecomunicaciones y el comercio electrónico. Y en la unidad número tres, hablaremos acerca de las aplicaciones de sistemas para la era digital. Unidad número uno, organización y la empresa. En esta primera unidad, hablaremos y reconoceremos cómo las empresas han ido evolucionando a través del tiempo con el uso de la tecnología y cómo a su vez estas herramientas han permitido a las organizaciones a tomar mejores decisiones sabiendo almacenar la información y los datos que día a día van almacenando. Como actividad, nosotros vamos a desarrollar una investigación utilizando la teoría de la curva de Nolan, donde ustedes tendrán la capacidad de reconocer cada una de las organizaciones en qué etapa se encuentra. Unidad número dos, nuevas tendencias telecomunicaciones y comercio electrónico. Para este caso, es necesario que nosotros conozcamos la importancia y el uso de internet, porque de ello dependerá que las organizaciones puedan hacer uso de esta herramienta e implementar mejor las tecnologías. No es suficiente conocer una página web o participar o estar dentro de una red social. Como sabemos, tenemos que buscar estrategias para acercarnos más a los clientes y a los proveedores. De esta manera, entonces, en este tema reconoceremos y desarrollaremos algunas herramientas tecnológicas que van a permitir a las organizaciones a acercarnos. Como actividad, nosotros tenemos para desarrollar un tema conocido como el juego de la cerveza, en el cual ustedes, bajo un conjunto de datos e información, desarrollarán y formularán una estrategia para tomar alguna decisión. Unidad tres, aplicaciones de sistemas para la era digital. En esta tercera unidad, hablaremos de sistemas empresariales que muchas organizaciones las vienen desarrollando y otras las vienen implementando. Como veremos, se viene y se torna importante el uso de estos sistemas, ya que van a facilitar a cada una de las áreas de la organización la facilidad de la toma de decisiones. En este caso, hablaremos de sistemas tales como los ERP, los SCM, los CRM, gestión del conocimiento y Business Intelligence. Como actividad final, ustedes tendrán una lectura donde deberán tomar una decisión y, en base a ello, desarrollar una estrategia. Recursos educativos virtuales. Utilizaremos las videoclases, utilizaremos algunos enlaces a videos, foros de consulta y la biblioteca virtual. Recomendaciones finales. Es necesario y imprescindible que ustedes participen en cada una de las sesiones de clase, ya que ahí se podrá absorber las dudas o consultas que ustedes tengan y, de esta manera, ustedes puedan seguir mejorando dentro de sus organizaciones. Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura. Bienvenidos a la asignatura de Sistemas de Información Gerencial.